Ya era hora de que me quitara esta maranta. El pelo me llegaba al piso. Mira, mi nieta me pisaba el pelo y todo. Conviviendo con los Merced, comedia familiar. Mira, ¿te suscribiste al canal de YouTube? Sí. Sí. ¿Te suscribíos? Conviviendo con los Merced. Miércoles 8 y 30 de la noche por Merced TV. Suscríbete a su canal de YouTube.